No solamente la República Dominicana, sino somos asignatarios de todos los países mundiales, del mundo entero. La crisis se refleja naturalmente en varios renglones, especialmente la crisis de los valores, la crisis de la familia. Cuando los obispos hablan también de que estamos en un cambio de época, se refieren justamente a eso. Es un mundo en cambio, es una turbulencia en la que la atravesamos. Y dentro de las, entre otras causas, el impacto es sobre la cultura y la cultura es la que genera valores, principios, maneras de ser, convivencia. Y dentro de la cultura, la familia que sufre el mayor impacto. Y cuando la familia sufre ese impacto, naturalmente, viene lo que llamamos, por supuesto, la crisis de la sociedad. Una sociedad está centrada especialmente en la familia, porque la familia es el fundamento de la comunidad de amor y de vida, que le da sobre todo como soporte fundamental, porque en la familia se aprenden los grandes valores, la honradez, el trabajo, la convivencia. Y todo eso, verdaderamente, es lo que se refleja en la sociedad de hoy. Específicamente, cuando encontramos cantidad de muchachitas, adolescentes, embarazadas, significa simplemente que su padre no está dándole un seguimiento a sus hijos. Igualmente, también el problema de la corrupción que encontramos en este país, verdaderamente hace tanto tiempo, donde muchas personas como que se apoderan del erario nacional sin importarle, por supuesto, la suerte del país. Todo eso significa también que estamos en una gran crisis que se va a reflejar también en la inseguridad y la criminalidad, en el feminicidio. Y todas esas son expresiones, naturalmente, de una sociedad que verdaderamente necesita mejor suerte. Porque estamos atravesando en este momento, un momento que prácticamente nunca lo habíamos tenido en República Dominicana.